Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar El milagro que vive en mí Ven, necesito que sepas La verdad de mi vida Lo que es mi amor Por ti Desear Que vayas tú conmigo Siempre a mi lado Por el camino Saber Que ya he encontrado en ti Todo lo que anhelaba Que tú eres mi destino Al fin Olvidar las tristezas Que me dejará Lo que he vivido Reír y llorar Vivir así Que vayas tú conmigo Siempre a mi lado Por el camino Reír Reír Llorar, vivir así Sabiendo que eres mío Sabiendo que eres mío No 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 No